1 minuto, 1 minuto 1 minuto Suéltalo ya mi amigo Abre la puerta del infierno mi chico Campos Más que te cuesta viejo Vámonos charros A lo tiene Chino Alcalá Ese es el segundo de los buenos Vámonos Qué bonita la acción Venga que no Tenga leclo De repente se me marca todos por ahí Chino 4 mil seconds No es grasa, no es grasa, no es grasa, no es grasa, no hagas, no es grasa, no es grasa, no es grasa no 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 y ¡Adiós! ahí está el toro vámonos vamos a irnos suave por ahí chifriles al toro señores chifriles no me gusta el silencio eso que se haga que estamos aquí todos porque si no, no me van a pensar que yo vine y no me van a pensar ahora sí que que bárbaro, que yo te voy a cobrar como oficial es todo suave, es todo suave bien tirado, vamos a bailar bien tirado, vamos a bailar vale, vale vale, vale vale, vale 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 sí se le peló ay no, no, no que se puede estar solo me atarde ay no, no oiga mi tío oiga, oiga mi tío ¿no es que no hay problema? oigo, mi tío mi tío esta grabada mi tío mira nomás mi tío ¿están grabando mi tío? oiga ¡Vamos! 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 ¡No tres compañeros, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.